Desde que yo nací, siempre ha sido igual El pobre es infeliz, el rico quiere más Aquí, allá, siempre va a ser igual Aquí, allá, siempre va a ser igual Sobre la gran ciudad, las almas correrán Detrás de una pasión, detrás de un mineral Aquí, allá, siempre va a ser igual Aquí, allá, siempre va a ser igual Esperándote solo, tengo que saber si vas a llegar Esperándote solo, todo mi control se terminará Noche que te vi, después de terminar Traté de no llorar, para no quedar mal Y el viento nos dejó, apenas sin hablar Aquello que llegó, tuvimos que dejar Esperándote solo, tengo que saber si vas a llegar Esperándote solo, todo mi control se terminará Oh yeah Oh yeah Oh yeah Desde que yo nací, siempre ha sido igual El pobre es infeliz, el rico quiere más Aquí, allá, siempre va a ser igual Aquí, allá, siempre va a ser igual Esperándote solo, tengo que saber si vas a llegar Esperándote solo, todo mi control Se terminará Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, 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 oh